donde las autoridades llegaron al sitio y se retiraron. Miren las viviendas acá, las personas permanecen afuera por temor a que le caiga encima la estructura y el edificio. Un lesionado de este rumbe, no muestro sus imágenes de su rostro por temor a ser reprimido por la tiranía. Hola, muy buenos días. Para todos los seguidores de ADN Cuba, en cualquier parte del mundo que te encuentres, hoy me encuentro en Malecón y Genio, donde ocurrió el derrumbe en las horas de la noche de ayer, en donde las autoridades llegaron al sitio y se retiraron. Como pueden ver, hay muchas familias aquí, en las afueras del edificio, que temen por su vida de regresar al lugar, a su vivienda, en donde el régimen, la dictadura de los Castro, le hace llegar el siguiente mensaje a estas familias, que las van a sacar para la calle, pero que no tienen un albergue, no tienen un sitio para donde llevar a todas esas familias. Estas familias, esto se encuentra, familias en estado de derrumbe. Esto está inevitable, pero que el tema en la isla es tan crítico con la vivienda, que como pueden ver, muchas personas no tienen a dónde vivir. Y se ven en la obligación de vivir en estas condiciones. Miren para acá, den like, suscríbanse. Todos los seguidores de ADN Cuba, esta fue la escalera, que se desvarrumbó ayer. Miren para acá. Aquí no puede vivir nadie. Mira cómo está este edificio. En total deterioro. Aquí no pueden vivir personas. Miren las viviendas acá. Las personas permanecen afuera por temor a que le caiga encima la estructura del edificio. Este es el tema que está golpeando ahora mismo a toda la población habanera, a todo el cubano de a pie que no tiene en dónde vivir. Y el régimen, la dictadura, no invierte en obras públicas para el cubano de a pie. Miren para acá, un lesionado de derrumbe. No muestro sus imágenes de su rostro por temor a ser reprimido por la tiranía. Pero miren cómo quedaron personas dañificadas del sitio. No solamente fue un niño de seis años, también fue este joven que ven acá. Aún continúan las personas en la vivienda derrumbada, ya que no tienen para dónde dirigirse y le dicen las autoridades que lo van a sacar para la calle porque no hay albergue. Miren la condición infrumana que viven esas personas en el medio del malecón habanero, el malecón de La Habana, como pueden ver. Reportando para ADN Cuba Pedro Guiala Julio César Gónguer.